¿Qué es la luz? Muy importante el poner atención al piso, a lo que esté abajo del sujeto, porque este es muy reflectivo, este está mejorando muchísimo más, como que si fuera algo así, donde no le refleja la luz. O sea, ¿verdad? De allá está muy duro, está difícil buscarle, aunque el fondo se pierda un poquito, que no sea el fondo preferido, pero es mejor que se miren las personas mejor, la calidad que el fondo. O sea, otra vez, importante, esto me está rellenando bastante, bastante bien, o sea, hay que mirar eso, ¿verdad? Buen tip, cuídenlo.